muy buena gente aquí volvemos nueva semana nuevo entrenamiento bueno después del último entrenamiento que subí la semana pasada que fue de glúteos y piernas vamos yo tengo agujetas por todos lados os recomiendo que lo hagan vale y si quieren lo pueden combinar con este el entreno de esta semana es un entrenamiento fundamentalmente cardiovascular no vas a necesitar nada de material van a ser 25 minutos de entrenamiento aproximadamente y en este caso en concreto haremos 10 ejercicios donde iremos alternando ejercicio de pie con ejercicio en suelo ejercicio de pie con ejercicio en suelo cada ejercicio se realizará sólo durante 20 segundos súper poquito tiempo vale no hay excusa para decirnos me voy a cansar ok y tienes 10 segundos después de estos 20 para poder recuperar y adivina cuántas rondas cuántas series vamos a hacer 5 series bueno o sea yo creo que está súper completito dos minutos de calentamiento pero antes muy importante como siempre suscríbete si no te has suscrito vale si me estás viendo y sigues mi canal ya sabes que suscribiéndote vas a estar al tanto y a la última de todos los entrenamientos que subo y bueno serás parte del movimiento fitness nos pondremos en forma juntos y perderemos grasa moldejaremos nuestro cuerpo vamos a conseguir todos los adjetivos fitness que queramos eso sí muy importante siempre cuidando la alimentación bueno perfecto vamos al lío ya directamente ponemos la musiquita para esos dos minutos de calentamiento y comenzamos con la diversión ok venga vamos allá ok ready corre en el sitio mantenemos mantenemos ahí muy importante siempre yo tengo aquí el listado de ejercicios y en este monitor va a estar el tiempo vale voy a rodar un poco un pelín vale para que lo vean perfectamente ahí tienen el monitor vale y guíense por los colores de cara a saber cuando estamos en tiempo de descanso y en tiempo entrenamiento corre hacia mí mantengo ahí atrás delante suave venga pero entrando en calor guau no more ok ahora vete atrás y te queda rodilla perdón talón al glúteo mantengo ahí guau my god sus cuadriceps están que arden mantengo ahí con energía si puedes salta acompaña movimiento con brazos muy bien vuelve corre en el sitio mantengo ahí suave ok atento ahora apertura squat vamos posición de la posición de plancha en posición de plancha en posición de plancha me quedo vuelvo atrás una vez más plancha me quedo vuelvo atrás y corren el sitio vamos vamos manténlo solo 20 segundos para comenzar ese entreno vas a ver va a pasar volando venga manténlo ahí vamos aquí desde el salón de mi casa tú desde cualquier sitio sólo necesitas dos metros cuadrados vale venga ok comenzamos primero de todo rodilla arriba venga 20 segundos el primer ejercicio venga a un lado y a otro que no puedes saltar te quedas aquí vale pero yo voy a tratar siempre de dar el máximo quiero que que se abra ligeramente hacia afuera en diagonal ok descansa siguiente ejercicio te doy la previa plancha y toca hombro contrario desde plancha toca hombro contrario venga vamos allá guau este es el típico entreno donde es tan cortito que tienes que dar el máximo porque si no al final no es efectivo vale el culo abajo señores no quiero que estén arriba venga vamos bueno señores señores ya dónde sigue ok siguiente escalera venga vamos abro y cierro muy bien ahí guau aprieta abdomen come on lo hacemos juntos guau aprieta buena lo que está buena lo que está bueno a cantar cantar no es lo mío ok y menos entrenando pero no quiero pasar bien muy bien con ustedes ok descansa ok al suelo desde plancha toca tobillo contrario aquí y vuelvo venga vamos 20 segundos ahí y vuelvo i don't feel my face when i love it i can feel my face ok stop ok apertura con doble salto abro doble salto al centro vale venga 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 uno dos un dos abro un dos abro mira un dos abro un dos abro moldeando esas piernas come on ja y con una sonrisa porque no ok stop acuérdate arriba y abajo vamos ahora con escalador cruzado desde aquí quiero que cruce venga vamos es decir las piernas bien cerca del suelo ok y la rodilla al codo contrario come on mantengo ahí uno dos uno dos este es tu ritmo no te detengas si necesitas descansar te quedas en plancha si no sigue conmigo descansa no haya las temperaturas están subiendo doble lanza alterno uno dos uno dos venga uno dos mantengo ahí venga que no puede saltar aquí vale uno dos uno dos buenas noches venga cinco segundos mantente abajo cuanto más abajo mayor es el trabajo wow has visto está un pareado y todo aquí me dedico a la poesía ok plancha más jack desde plancha abro venga ahí es un jack en posición de plancha abro y cierro venga ahí si no quieres saltar lo puedes adaptar de esta forma venga aprieta abdomen stop culo siempre abajo hay que estar pendiente a eso salto pie junto aquí venga ahí como si es que ya era venga un dos un dos ahí con energía come on como me gusta madre mía que por acá por donde yo vivo ya se acerca el veranito entonces tenemos que ponernos en punto vale el cuerpo a punto barpi adaptado es el último vale básicamente squat y atrás venga vamos allá 20 segundos alterna la pierna que llevas hacia atrás squat y luego posición de plancha no metemos el push up vale quédate ahí ok stop segunda ronda esto sigue la diversión a tope ok rodilla hacia afuera tengo que estar súper pendiente de la lista porque ya saben que con con la emoción y la diversión que tenemos al final siempre me como algún ejercicio eso no puede ser ok venga mantengo allí venga plancha tocando hombro contrario estás ahí vamos a darlo todo come on venga 2 1 go venga venga me pongo un poquito en diagonal para que me vea vea el culo no lo quiero aquí arriba abajo ahí apretando abdomen apretando glúteos y con actitud 1 2 1 2 si necesitas descansar te quedas en plancha o incluso apoyando rodillas escalera escalera en 4 3 2 1 go abro cierro imagínate que tienes una línea imaginaria tienes que pisarla y salir pisarla y salir pisarla y salir o incluso con las losetas de tu piso dentro fuera dentro fuera manténlo ahí venga 3 2 1 stop desde plancha toca tobillo contrario si necesitas descansar te quedas en plancha venga come on go venga me encanta entrenar con ustedes movimientos fitness wow oh come on ok rest yo me tengo que que arreglar siempre la ropa porque la camisa se viene arriba ok apertura doble salto 1 2 no me puedo despistar 1 1 1 2 abro 1 2 abro 1 2 abro venga bien profundo y salto 1 2 puedes bailar mientras los 10 segunditos ok escalador cruzando piernas come on 1 2 1 2 aprieta abdomen todo está muy bien para trabajar el abdomen trabajar oblicuos lucir ese six pack o la uve pero claro a ver también el trabajo hay que hacer en la cocina vale con la alimentación que no es magia todo no es magia son tus impuestos broma ok doble lanche alterno 1 2 1 2 venga me acerco ahí come on venga 1 2 bien profundo abajo mira yo me mantengo bien cerquita al piso ok mantengo come on wow rest desde plancha jacks abriendo y cerrando venga 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 abro y cierro en la música que estoy poniendo hoy está la canción que me encanta la de Jerónimo para los que me siguen saben que me encanta ok que tal como lo lleva oye recuerda déjame saber en los comentarios de donde me estás viendo si te ha gustado el entreno que parte te ha gustado si te gustaría que hiciera más entreno este tipo ok vamos apertura perdón doble lanche salto junto madre mía no voy a hablar más ok doble déjame jajajajajja jajajajjajaja estoy listado ok venga Como empecé tarde, voy a aguantar un poquito más Ahí Venga, ya Barbie adaptado Y acabamos la segunda ronda Come on Venga Ahí, rapidito Yo marco el máximo Que yo pueda, ¿vale? Pero siempre Adáptalo a tu nivel de fitness ¿Por qué? Te tienes que comparar contra ti mismo Contra el tú de ayer Ok Ok, volvemos A tercera ronda Rodilla fuera Recuerda que no es necesario saltar Mantengo Mantengo ahí, vamos Wow Aprieta abdomen, pecho alto Desde plancha Toca Hombro contrario Al suelo Go Venga Aguanto Sigue Sigue Come on Ok Descansa Escalera Escalera Venga Come on Mira en tu piso Yo me guío por la loseta Dentro, fuera Dentro, fuera Dentro, fuera Siempre Siempre vuelve a posición inicial Pierna recta Vale No las flexiones Vale, no las flexiones Abre bien Abre bien y vuelve Uno Mira Siempre pecho alto Mira al frente No mires al suelo No hay nada interesante No hay nada interesante ahí Ok Ok Venga Vamos Escalador cruzado Al suelo Venga Mantengo ahí Quédate en plancha Si no puedes Hacer ese escalador cruzado Recuerda Las piernas Venga Bien cerquita del piso Ok Venga Let's do it Rest Ok Vamos a ver el siguiente Doble lancha alterno En 3 2 1 Venga Come on Bien cerquita al suelo Mira Ahí Un monotor Apreta glúteo Cuadrizado Ahí quemando al máximo Ok Lancha Jack Vamos Gua Venga No queda nada Para acabar Esta ronda Ok Rest Vamos ahora con Saltos pies juntos Lado a lado Venga Ahí Venga Con energía Compañándonos con Cuda Bicep Mantenú ahí Chacho Come on Barbie Adaptado Y acaba la tercera ronda Venga Go Siempre Me está alternando la pierna que llevas hacia atrás Tu derecha Tu izquierda Siempre vuelve A posición de squat Vale Squat Y luego La plancha Stop Rodilla Arriba Venga Venga Vivo y en directo Aquí Mis entrenos no tienen Ni trampa Ni cartón Ok Es directamente Pongo a grabar Y hago el entreno A lo que Dios quiera Vale Me puedo comer un ejercicio Puede pasar cualquier cosa Está irse la luz Que ya me ha pasado Ok Desde plancha Tocando Hombro contrario Vamos Ah Llegó Me encanta Este es el tema que os decía Si a ti también te gusta Déjame saber en los comentarios Jerónimo Go Jerónimo Escalera Ahora cuando dice Can you feel it? Ok Abro cierro ¿Quién ha dicho que entrenar es aburrido? ¿Quién ha dicho que no lo pasamos bien? O sea Yo no sé ustedes ahí en vuestras casas Pero aquí la fiesta está montada Y estoy yo solo Ok Pero ya vea Hasta con música Ok Desde plancha Toco tobillo contrario Vamos allá Pierna recta Vuelvo siempre a posición inicial Abdomen bien apretado Venga Miles away Come on Let's do it Ok Stop Rest Apertura Con doble salto en el centro Uno Dos Uno Un Dos Abro Un Dos Bien abajo Mira Ahí Con actitud Con energía Come on Aquí no hay magia Todo es Constancia Disciplina Y esfuerzo Con eso Consigue Los resultados Los resultados ¿Los resultados bien? Tardo o temprano Ok Escalador cruzado Vamos Jerónimo Jerónimo Quiero que digas Jerónimo Se Jerónimo Igual dirán Pero muchachos Mira que habla Yo hablo Pero porque Quiero motivaros ¿Vale? Pero sigo entrenando Ahí bien duro Ok Doble lanza alterno Porque estamos Aquí juntos Para conseguir ese objetivo Juntos en movimiento fitness Y lo vamos a lograr ¿Vale? Que Lógicamente Todos Tenemos Nuestros días Días en los que no tenemos motivación Si estás intentando perder peso Porque tienes sobrepeso Uno tiene sus días ¿Vale? Pues estamos juntos Para eso Plancha con Jack Venga Aquí estamos Para trabajar juntos Este es donde esté Saludos a toda mi gente De Brasil España Colombia México A todos Un beso muy grande Ok Salto Bien juntos Y también No olvidarme Argentina Quiero Pues mandar Un beso Súper Súper Grande A Valeria Que es una De las suscriptoras Que se han unido Al movimiento fitness Un beso muy grande Mucho ánimo Y Todo mi apoyo Y energía Desde aquí Vamos allá VARTI adaptado Venga Come on Seguro 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 Ok Descansa Si no me equivoco Última Última La quinta Y Última Rodillas arriba Y ligeramente hacia afuera Si quieres, mira Toca ahí 2, 1 Stop Plancha tocando Hombros contrarios Ok, let's go Venga Trata de no girar Mantener el cuerpo en bloque Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal están por ahí? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? ¿Cómo diría en realidad? Ok Escalera ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Qué hago? Sigue ahí Bueno Si no te tomas la vida con humor Y diversión Lo llevas mal Eso sí Cuando hay que ponerse uno estricto Para entrenar Nos ponemos Ok Desde plancha Toca tobillo contrario Venga Vamos a intentar ir Más rápido ¿Qué es el último? La última serie Muy importante la respiración Siempre trata de coger aire por la nariz Y soltarlo por la boca ¿Vale? No te quedes ahí aguantando Apertura Codobre salto Venga Venga abajo Mira Sigue Un, dos Un, dos Pam, pam Pam, pam Descansa Escalador Cruzado Al suelo Dos Vamos a intentar Acelerar Movimiento Uno Dos Uno Dos Uno Dos Con un pequeño salto Venga Venga Sigue Uno Dos Uno Dos Brutal Como noto Doble lancha alterno A por él Me pongo el perfil Para que veas Lo bajito que estoy Ahí Pam Pam Recuerda Si no puedes saltar Pues lo que haces es Un lanche Simple Sin salto Plancha Jack Venga Un, dos Un, dos Come on Abre bien Afuera Ahí Para moldear esas piernas Adome Glúteos Los brazos Los brazos también están trabajando Todo Todo es un full body Rutina de cuerpo completo Salto Salto Pies juntos Lado a lado Go Síguelo Un, dos Un, dos Último Basti adaptado Go Ok Vamos allá A por él Go Muy rápido Muy rápido Es el último Come on Y con esto acabamos Siguero Cinco segundos Último Dios Madre mía Ya me ven No me llega O sea Las pulsaciones Las tengo a mil Wow Ha sido increíble Brutal Y en solo Veinticinco minutitos Con los dos minutos Del calentamiento Muy buen trabajo Espero que te haya gustado Esta rutina por ejemplo La puedes combinar Con la de la semana pasada Si haces primero La de la semana pasada Que era trabajo de fuerza De pierna y glúteos Y después haces esta Perfecto Es el combo ideal ¿Vale? Para esa quema de grasas Y para moldear tu cuerpo ¿Vale? Bueno Vamos a estirar Volve a la calma Lado a lado Madre mía Madre mía Muy hermoso Ok Coge aire Suelta Cojo Suelto A relajarnos Estamos acelerados Ahora cuando afrontes Lo que te queda de día Vamos Vas a ir Pues a A mil por hora Seguro Y si Habías empezado el entrenamiento Sin mucha motivación Llevabas un día Horrible ¿Vale? Desde el punto de vista de estrés O de cualquier problema que tengas Verás como ahora tienes una actitud Que seguro Puede ser mucho mejor ¿Vale? O un poquito mejor ¿Vale? De la que tenías antes Porque el ejercicio Porque el ejercicio al final Es derroche de De Bueno Eh Conseguir endorfinas ¿No? Al máximo Muy bien ahí Tiene millones de beneficios Porque yo al final Porque yo al final Sí A ver Tener el El Mi objetivo principal Es la salud ¿Vale? Al final Por eso ya El tipo de ejercicio que hago Es ejercicio que puedo mantener Fácilmente Fácilmente ¿Vale? Y luego Pues con la salud Y Y esta mejora de la longevidad Vivir más años con mejor calidad Pues Viene De la mano Pues Tener un mejor físico ¿Vale? Pero eso es algo Que para mí Eh Bueno Está Es importante ¿No? Porque cuando te miras al espejo Pues te animas a decir Bueno Jova Que bien me queda esta ropita Tal Eh Todo eso es importante Pero Cuando no tienes salud No importa El resto ¿Vale? O sea que por eso yo Para mí ese es el pilar fundamental Y lo otro Digamos son columnitas Que sí que Que apoyan Eh Pues esos cimientos de tu casa ¿Vale? Que es tu cuerpo al final Que es donde vivimos Y es lo El traje que llevamos de por vida Y que lo tenemos que cuidar ¿Ok? Bueno Esto es un momento de Filosofar aquí Ok Estira aquí Bueno Tú vete siguiendo Todo el estiramiento Que yo voy haciendo ¿Vale? Cambiamos aquí Vamos Aunque no hemos trabajado Directamente pectoral Vamos a estirar Vamos a estirar Cuádriceps Cambiamos Cambiamos Aquí Vale Vamos a abrir Mantenemos ahí Muy bien Perfecto Cambiamos Fenomenal Pues nada Señores Señoras Esto estaría Todo Bueno Como siempre Déjame saber en los comentarios Si te ha gustado Desde donde me estás viendo Salúdame Aunque sea Dime hola ¿Qué tal? Muy ¿Cómo estás? Bueno Y si no te has suscrito Suscríbete Chequea Si quieres hacer más entrenos Durante toda la semana Diferentes Chequea el canal Porque ahí En el playlist Tienes muchísimos entrenamientos Más de 100 Ya Y bueno Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por ser parte Del movimiento fitness Y si aún no lo eres Únete Suscribiéndote Pulgar arriba Si te ha gustado Y Un beso muy grande Cuídense Adiós Chao Chao